Florecita consentida y que lindos son tus ojos Florecita consentida, ay que lindos son tus ojos Ven mi linda muñequita, ven mi linda chaparrita, ven a calmar mis antojos Quiero estar cerca de ti, florecita de mi vida Eres tú la más hermosa, eres tú mi linda rosa, el néctar de mi alegría Lléname mi corazón, con tus pétalos de amor, tú serás siempre mi flor La única que quiero yo Quiero estar cerca de ti, florecita de mi vida Eres tú la más hermosa, eres tú mi linda rosa, el néctar de mi alegría Lléname mi corazón, con tus pétalos de amor, tú serás siempre mi flor La única que quiero yo La única que quiero yo Te quito con sentido Te extraño mi florecita, te extraño mi florecita, te necesito conmigo Quiero estar cerca de ti, florecita de mi vida Quiero estar cerca de ti, florecita de mi vida Eres tú mi linda rosa, eres tú la más hermosa, el néctar de mi alegría Lléname mi corazón, con tus pétalos de amor, tú serás siempre mi flor La única que quiero yo Lléname mi corazón, con tus pétalos de amor, tú serás siempre mi flor La única que quiero yo La única que quiero yo Lléname mi corazón, con tus pétalos de amor, tú serás siempre mi flor